Buenas noches, me llamo Magdiel González Pérez, tuve un accidente en motocicleta, me arrolló un carro aquí donde ven acá me cortó con la lámina, tuvo muy fuerte el impacto que se me salió el hueso al momento de caer perdí el conocimiento y pues cuando vi pues yo el del carro y pues ahí la gente me apoyó, ya le hablaron a la ambulancia, ya le hablaron a mis familiares y ya mis familiares se me llevaron al hospital porque aquí toda esta parte acá y acá me lastimé en parte pues de la tibia y pues todo acá me metieron clavos, aquí tengo una plaquita pues aquí están las placas, aquí se las muestro aquí está la placa en donde se ve, nos metieron el fierrito todas estas son mis placas y nos metieron mis cesas y pues como me dijeron en tres meses si me van a retirar esto pues mi mamá ya no cuenta con ese dinero pues ahora sí como han venido gastos fuertes y por lo que me operaron y ahorita pues ahorita estamos gastando medicamentos en consultas en todo eso y como en tres meses si me van a retirar esto pues es un costo muy fuerte y pues ahora sí como mi mamá es madre soltera y vende jugos pero pues la verdad ahí no le gana mucho por lo de ahorita está muy fuerte el caso pues lo por lo de la pandemia y como yo este pues si como no contamos y con seguro popular y con IMSS pues no tenemos con qué apoyarme y pues yo como trabajo en la herrería yo no tengo con qué igual apoyarme pues ahora sí que les brindo este que me apoyen se pueden medicamentos este y le brindo el apoyo a don Naudelio Gómez al de la canasta guajalqueña y que Dios los bendiga muchas gracias Gracias por ver el video